Campesinos líderes del santiaguero municipio segundo frente fueron abanderados como parte del movimiento de productores de avanzada para incrementar la tarea de producir más alimentos para el pueblo. Fue en el sitio histórico donde se celebró el primer congreso campesino en armas en soledad de Vallaría Riva, lugar escogido para este abanderamiento con la presencia del consejo de defensa municipal donde los 35 productores líderes escogidos de diferentes estructuras productivas para este primer pelotón de avanzada reflejaron su disposición a cumplir con orientado por la máxima dirección del país con la firma del compromiso que patentiza la solidez del campesinado cubano que al servicio de la patria dicen presentes. Los campesinos y productores de estas históricas montañas motivados en el cumpleaños del Frente Guerrillero dan su aporte a la producción de alimentos para el pueblo y así responder a las adversidades del bloqueo económico y financiero y a los efectos de la COVID-19. Son ellos los protagonistas de llevar adelante la misión que sea encomendada por la máxima dirección del territorio que darán respuesta a las necesidades de alimentación quienes obtendrán ayuda por parte del Estado con el objetivo de incrementar las producciones como regalo al octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. Desde el Segundo Frente, John Marabreo Macías, Sismi Informativo de la Televisión Cubana.